Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla el profesor de Derecho Penal, parte general. Quiero invitarte a esta fascinante aventura del conocimiento. A continuación te voy a presentar unos breves lineamientos del curso que paso a detallar a continuación. Para iniciar en primera instancia te quiero contar una historia. Esta es la historia de un padre, Mariano, que un día sale por el bosque a buscar alimento para sus hijos. Sale a cazar, Mariano tiene tres hijos, por la tarde sale, divisa a lo lejos un pequeño animal a lo lejos. Y como es de costumbre por esos lugares dispara, pensando que está atacando al animal y que va a llevar comida para su casa. Curiosamente al disparar el animal escapa, no le llega a apuntar. Al acercarse el cazador a verificar si es que efectivamente ha atrapado a la presa, se da cuenta con que por ahí está jugando su hijo, Miguel, y aparece muerto. En una situación trágica, Mariano no oye qué hacer, desconsolado, en este cuadro desgarrador. Conforme a la anterior historia que te he contado, tenemos que nuestro código penal en el artículo 107 nos dice que El que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene, o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. La pregunta que te quiero hacer a continuación es, el padre del caso anterior ha cometido el delito que estamos comentando ahora, ha cometido el delito de parricidio. ¿Cuál sería tu respuesta? Aparentemente sí, ¿no? O aparentemente no. Eso es justamente lo que vamos a desarrollar en este curso. El padre no ha cometido el delito de parricidio y te lo vamos a explicar en las diferentes líneas de desarrollo de esta asignatura. Quiero presentarme, mi nombre es Joseph Emerson Casasapana, soy abogado, psicólogo, licenciado en educación, licenciado en literatura y lingüística, soy maestro en ciencias, peritación criminalística, estudié una maestría en derecho constitucional y tutela jurisdiccional, soy además conciliador extrajudicial básico y especializado en materia familiar. Un poco de mí, estudié en diversas universidades, he estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el Ministerio de Justicia, que me dio el título de conciliador extrajudicial. Laboralmente trabajé en el Ministerio Público como asistente de función fiscal, en el Poder Judicial, en diferentes dependencias y juzgados, específicamente he trabajado últimamente en los juzgados especializados en delitos de corrupción de funcionarios de la ciudad de Puno. Tengo en mi haber libros que he publicado en revistas especializadas, internacionales y locales, y actualmente soy docente del curso de Derecho Penal Parte General, Derecho Procesal Penal I, y Litigación Oral en la Universidad Continental. Tras esta breve presentación, espero tener la oportunidad de conocerte, de acompañarte en esta importante e interesante aventura de aprender y formar parte de tu vida profesional y académica. Te doy la bienvenida a este curso de Derecho Penal Parte General, reiterando mi nombre, ya sepembersome caso sepana a tu servicio.